¿Y a donde es que vamos? ¡A eco! Uy, he saltado un poquito... Bueno, está ahí, está Está bien ¿Has te botado tú? Sí, 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 me boté, me boté A ver... Uy, estoy hablando silenciado Me boté, me boté Buah, no llego Digo, he caído un poco antes de lo que tocaba, tío No llego al edificio No es que no llegue al edificio, es que Llego apurado al hangar, eh O sea, imagínale Pero no viene nadie ¿Cómo puede ser que no viene nadie? Sí, 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 arriba de nosotros que no vamos a la estipina Vale, vale, caen peor que yo Era difícil, pero lo conseguí A ver, una Vector que tengo yo por aquí Me caí a la casa Hay uno que cae por las afueras ¿En el tres plantas han caído? Sí, uno cae en el tres plantas Arrío Dale, dale, ahora vamos a por él Deja que lo tiene el hangar Uy, 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 que tiene con el SVD, loco Sí, sí, cuidado, cuidado, que va con el SVD, loco Como para darle Como para darle Sí, está ya sabiendo que flipas, loco Si tuviera un rifle Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Eso es un bot Eso es un bot, eso es un bot Eso es un bot A ver, deja que loote por aquí, a ver que hay De momento poco De momento más bien poco, la verdad Vale, ahí está A ver A ver, a ver, a ver Me avisa cuando esté cerca de Para ir a la entrada ese loco Dale, dale, dale Eh, espérate, espérate Voy para allá, un momento, eh Ahora te aviso Que estoy en el tercer hangar Deja que vaya al primero Lo looteo Y le vamos Y ha caído un pavo por Por las casas de alrededor, loco Por aquí, mira Por el punto rojo No sé qué hace cayendo la gente ahí Pero, pero, aquí cayó solo uno Yo solo vi uno, loco Y será el amigo que se fue para atrás Sí, puede ser, puede ser Mira, mira, mira Por ahí salen los disparos y todo Vale, eh Nada, pues vaya, eh Está abajo, está abajo, está abajo, loco Está abajo, está abajo, está abajo Ven, 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 ven Está abajo, está abajo ¿En qué parte? Ha subido el pizarro, lo acabo de ver aquí hace nada Ahí está, ahí está, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí En la habitación Bueno, ahí está Gol, que está solo Yo no entiendo esta gente que se mete sola Pero luego esto, mala, loco Pues vale Venga, vámonos Me da zona bombas aquí, eh Cuidado Atrasita Vamos a pillar la bici, tú Voy por una acá que había acá Dale, dale Buah, yo tendría que haber pillado ¿Has pillado el SVD o qué? Lo tendría que haber pillado, en verdad Que no tengo arma de lejos No, no Acá hay un rifle, un A15 Da igual, da igual, da igual Ya me he ido, ya me he ido Me ha dado el palo volver, la verdad Estoy por aquí a ver si veo a la gente esta Pero solo veo un bot Me lo llevo Oye, los bots tío no pueden tener otra escopeta que no sea esta, loco, en serio Pendiente Pendiente, pendiente por el de acá Sí, sí, sí Vamos, vamos en carro Sí, espérate, deja que lo de estas dos casas a ver si hay algo bueno ¿No? Un rifle ¿Qué? O... sí, rifle Protel Protel de allá A ver, armadurita Tengo que haber otra armadurita por aquí Pa' ti Pim pam pum Pocadillo de atún ¡Ojo! Acá hay una A15 Dale, dale, la pillo, la pillo Tengo una por cuatro pa' ti, eh Ya la tengo ya La encontré aquí Eh, listo, 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 listo Pues... vámonos ya ¿Dónde hay compuesto lo que quiero ahora mismo? Igual, 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 que voy con la Thompson Si tuviera la skin esa aún en mi cuenta grande, pero aquí no No, 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 no la quiero para nada Nos fuimos Fuimos A ver, ¿Dónde es que podemos ir ahora? ¿Por Bitter? Podría ser Que en verdad, cruzar las casas sin escopeta a mí nunca me ha gustado, la verdad Si, si, si Da igual O sea, es que... Si ellos van con escopeta, tú con su fusil... Y la usan bien Adiós Adiós Como no entres saltando metiendo en un... Uy, ahí he visto un tío, creo, eh Espérate, espérate Por la casa... No, 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 no Mira, me ha ido ese, ha ido ese Uh, cuidado, cuidado No, cabrón Si, si, si Nada, nada, está aquí, está aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que malditos Si, si, si Estos están diciendo, que hace este maldito loco que está una bala y sigue por aquí Pues si, está partidísimo Y tú por ahí, pues nada, robándome las kills Salvándote la vida Si, si, si Bueno, uno le dicen salvar la vida y otro le dicen robar kills Ah, si no le di, le di 19, en esa pelea yo he quitado 19 de vida, tú Eh, nos tiran con el silenciador, cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Nos tiran, nos tiran ¿De dónde? De 60, creo Espérate, voy a subir a la casa azul Creo que de la casa roja o así, me parece Por ahí creo que lo escuché, loco ¿Se puede dar un tiro? ¿O no? No, 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 no Pero sí que he escuchado con silenciador por aquí Dale, dale, salto, salto Ah, está aquí, está aquí en el muro, creo El choque Ahí está Madre mía, loco El choque Ya, pero ya Me da una por ocho ahí para ti Te lo metí mucho, loco Nada, me quería robar la kill otra vez, otra vez tío ¿Aquí hay copetas de la tierra? Tengo, tengo, tengo Me falta el choque tío, para matar ahí de una Voy a ir con su fusil hasta que encuentre el choque yo Si no, si no, no vale nada A ver, el primer escopetazo le fallaba en verdad Que si vas sin choque tienes que dar los dos, loco Porque si no dan los dos ya, te pueden reventar, como casi me reventan ahora Pero ahí estaba yo para salvarte Nada, porque yo lo reventé Nada, le, le reventé ahí ¿Qué? ¿Nadie más aquí? Nadie más al vientre Eh... ¿La gente dónde, 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 dónde pueden estar tío? Hola, guardia Tu que llevo 3 kills de mierda, loco Te doy igual Tengo ganas de hincharme un poquito, tío Es que eso es lo que hemos encontrado, loco Si, no hay más, ¿no? 6 kills Madre mía, 6 kills, pero si eso me lo hago yo... En un minuto, tío ¡Ay, Dios! Si, si Con un cartucho lo hago yo ese Joder Looteao Total looteao Uy, vamos al drop, vamos al drop Hostia, gasolina, loco ¿Tú tienes? Tengo, 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 mierda Madre mía, tío Vaya mierda de copiloto, loco Me la has, cabrón Es el siguiente En SW Si, bueno, el conductor no es que sea muy bueno tampoco, eh Con la que me metí ahí en beat, loco Me podrían haber reventado ahí Si, 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 no se puede ser perfecto Eh, eh, en ese también hay gente En el drop creo Míralo acá abajo, míralo acá abajo uno No, no es bot Esto no, esto no es bot Dios ¡Hala! Me quita la kill Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Hay dos, hay dos Uno fuera Sube Bueno, me curo, me curo Dale, dale, dale Voy a tirar cosas solo Para que no lo reviva Bueno, a ver si tengo Bueno, tengo, 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 tengo A ver si le doy por eso, eh Uno de vida No, no, ya lo levanto, ya lo levanto Sí, sí, lo sé, lo sé Viene carro, viene carro, la mierda No Oh, me tomaba uno No Me mataron, cabrón Ah, me cayeron dos Me cayeron dos, cabrón Ellos sin escopeta Chao Buena, bueno No entiendo lo que habían, habían tres, habían tres ahí, loco Dios, Dios, Dios Chao, cabrón Dios Ya me espect... ¡Ay, mi choque! ¡Ay, mi choque! Otro coche Otro, otro choque, dice Otro coche Otro choque Madre dios Y encima es una moto, ¿sabes? Para rematar Era de haberme subido al carro, loco Qué huevada ¿Cómo suena la remite? Ahí está, ahí está Sí, ahí está, pero... pero... pero ya no está Tú, tío, no te escondas ahí, loco Quieres lootearlo al lado, tío No, no me sea así, loco Eh, míralo Eh, son dos Qué es eso, loco Mira, aquí está el de acá, el de la derecha Tío, ¿cómo no le doy, loco? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, el otro Te lo juro Lo que le estoy dando, loco, te lo juro Remata, le remata Ya, ya, para allá Joder, tío, es que te lo juro que me salía como arriba, ¿sabes? Pero no... Sí, igual a mí Yo veía que le estaba dando Había... faltaba una milésima ahí para darle, ¿sabes? Me dejaron en cuatro kilos Nada Te recordaremos Como un héroe Te recordaremos, puto Este tío mucho muerto aquí Loco, y a ver que si hay loot, eh Porque si no... Se me va a cabrear A ver, a ver, a ver Voy a ir con la R15 esta partida, a ver qué pasa Dale A ver qué tal Lo que pasa que... bueno Treinta y dos de headshot, eh Hay que pegar... Cuatro headshots con esto también, cosa que... Bueno, a ver, a ver, a ver qué hay aquí... Una Barret La... La pillo No sé ¿La pillaste? Sí Turulele con Barret Ojo Y sin un... Sin un maldito accesorio Porque claro Estás tú que los pillo si me los encuentro Ahora es cuando pillo la Barret y mato todo con escopeta, ¿sabes? Ya me lo veo venir No he suelto la escopeta ahora Ya verás, que me lo veo venir muchísimo, loco Ah, pero se ve que... si la almohadilla esa como que falla un poco, ¿no? A veces como que le da, si no le da, algo así raro, ¿no? Sí, sí Eso dice la gente que lo usa, porque ya sabes que yo no lo uso nunca esa mierda Pues esa mierda es una forma de hablar, ¿no? Por eso te das la chota y... Ech, hay gente ahí, loco Ahí está, ahí está Ahí está, al tu derecho hay otro Dios Uh, no joda No me lo creo No me lo creo No me lo creo Emblodia ¿Le diste un no-scop o con... o con no-scop? Sí, 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 no-scop no-scop Sí, que esto es pillar el Barret y puro show, loco Puro show Pago por ver Si es que por eso no lo pillo yo, porque si no la gente no tiene ganas de jugar, tío Por eso no lo uso yo Después eres un abusador Ay Abusador 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 Fatal Madre mía, loco Luego me reportan y me quejo, pues no, pues normal, loco, pues normal, normal que me reporte No vaya a... no vaya a terminar la piedra con ese... tú Me quedo aquí, ¿no? Esto es el sitio de... 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 del Barret, loco El tres plantas Exacto Esto como tú, cuando tienes una buena morra, necesitas un buen sitio para... para darle lo suyo Por lo mismo Se me fue Ay, se te fue Ay, se te fue Así rapidito No, me han maneado Lo acabo de decir Sabía, cabrón Lo... loco, tío Que mierda es esta Tomate, pa' un día que cojo el Barret, loco En serio Lo sabía Es que acabo de decir, es normal que me reporten Pam, es que sabía que esa gente me había reportado, es que lo sabía, o sea, lo sabía Lo sabía, loco, lo sabía Qué loco Qué huevada Tú, tío, que tengo la primera baneada también, tengo que entrar con la tercera Qué huevada Ya me habla